Es un rol de la noche Vení tu rita que te voy a hacer vendiar Es un rol de la noche Con todos los ojos te vamos a visitar Es un rol de la noche A todos los gatos yo les voy a hacer tocas Hasta aquí Pachito Champagne Champagne Porque ella quiere Champagne 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 Ella, ella no, ni la pasa bien Lo único que quiere Champagne Ella, ella no, ni la pasa Y es lo único que quiere Champagne Y aquí está la boteza 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 Champagne Se me mata ya, ella no, ni la pasa bien Champagne Chambá Champagne Champagne Amén Pain Porque ella quiere Ella, ella, no te la pasa Bien, lo único que quiere Champagne Ella, ella, no te la pasa Bien, lo único que quiere Champagne Ya quita y aquí está la botella Ya quita y aquí está la botella Ya quita y aquí está la botella Champagne 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 P.J. 5! 7! 8! 4! P.J Las C. Brown